Nosotros hemos dicho en esta plataforma que todos los candidatos convencionales están durmiendo de cara al 2024 y ese va a ser el escenario, esa ingenuidad del poder será el escenario que sería capitalizado por cualquier persona, cualquier individuo que tenga un plan maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 para comenzar a navegar en aguas distintas y para que en lo adelante la gente no lo relacione con esa empresa. ¿Y qué interés podría tener Porfirio López Nieto, el hombre más poderoso de República Dominicana, en que no se le vincule con Datacredito? Bueno, pues para mí el interés que él tiene no es otro más que básicamente en el año 2023, de cara al 2024, posicionarse ya de manera independiente sin que se le pueda relacionar a Datacredito. Y es por eso que en esas notas de prensa no se dice que el dueño de Datacredito era hasta hace poco Porfirio López Nieto, que por cierto, la primera vez que hablamos del tema acá, habíamos dicho en efecto que él iba a vender Datacredito. Y mírenlo ahí, se lo vendió a Equifax. Ahora, tener a un elemento como Porfirio López Nieto en el panorama político de cara al año 2024 resulta interesante. Es una persona hasta ahora desconocida, pero tomando en cuenta que ha sido exitoso en todo lo que se ha propuesto, Si yo fuese Leónel Fernández, si fuese quien más, déjame ver, bueno, el que salga del PLD o el mismo Luis Abinader, no lo subestimaría. Porque ahora, yo no sé cuántos millones le dieron por Datacredito, pero con toda seguridad se puede decir que Porfirio López Nieto va a tener algo de capital que le va a permitir hacer una campaña presidencial por encima de lo decente en el año 2024. Nosotros hemos dicho en esta plataforma que todos los candidatos convencionales están durmiendo de cara al 2024 y ese va a ser el escenario, esa ingenuidad del poder, será el escenario que sería capitalizado por cualquier persona, cualquier individuo que tenga un plan maestro. Y Porfirio López Nieto tiene el perfil, la estructura mental e intelectual y la autodeterminación al más puro estilo de Schopenhauer para ser esa persona. Tiene el dinero, oigan bien, el dinero, tiene la inteligencia, tiene la autodeterminación y dirán ustedes, ese es conocido, no tiene carisma. Señores, ustedes quieren una persona tan poco dado al carisma más allá que Danilo Medina y terminó siendo presidente. El caso de Danilo Medina es sumamente inspirador. Este señor tiene más facultades que Danilo Medina en casi todos los sentidos. En el único que Danilo Medina le saca cabeza es en el aspecto de la estrategia política. Pero como Porfirio López Nieto tiene dinero de sobra, puede contratar estrategas locales e internacionales al más alto nivel. Estamos haciendo un pronóstico de cara al año 2024. Porfirio López Nieto vende data crédito para desvincularse de un nombre que es reconocido en términos negativos en República Dominicana debido a un mal manejo de imagen de esa empresa que nunca supo aclarar y precisar que los reportes crediticios que yacen en su base de datos los mandan los bancos, no los generan ellos. Y el hecho de que en esa nota periodística se esconda que él es el dueño de esa empresa revela desde nuestra óptica y olfato de poder que él quiere evitar eso precisamente porque quiere llegar desvinculado de la misma al año 2023 para en el 2024 tratar de dar el gran salvo. No subestimemos a nadie en el juego de poder. Eso nunca es inteligente y aún si se trata y aún más si se trata de una persona con el perfil de Porfirio López Nieto. ¿Que por qué digo que es el hombre más poderoso de República Dominicana? Bueno, usted tendría, porque ya yo solté esa parte del tema, dije poderoso, el hombre más poderoso de República Dominicana Piense, piense para que caiga en cuenta. Nos acaban de hacer llegar a los clasificados de Impolíticamente Correcto Este Daihatsu Chairman clásico, mirenlo ahí, aire acondicionado, asientos en leather, bocina en las puertas por tan solo 12 mil dólares. A los amantes coleccionistas de los autos clásicos, ahí tienen ese Daihatsu Chairman Pueden escribirnos al 849-638-8652 Ahí pueden marcarnos para concretizar, ¿no? Para ver el vehículo, procesos de compra Y también si quieren escribirnos y mandarnos sus clasificados, pueden hacerlo al 849-638-8652 Y tengo ahora, miren ahí, esa imponente y majestuosa Lexus 450 del año 2021 a un precio muy inferior al que usted lo encontraría en el mercado Nos puede escribir también al número ya dicho, 849-638-8652 Y tenemos también muy pronto propiedades y terrenos que ya estamos filmando para comunicárselo a usted que esté interesado en comprar casa o terrenos también en los clasificados de impolíticamente correctos Por ahora nos quedamos con ese Daihatsu Chairman clásico para los amantes de ese tipo de vehículo en tan solo 12 mil dólares y la Lexus, la Lexus 450 del año 2021 También con precio muy, pero muy competitivo Así que nos pueden escribir al 849-638-8652 Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos Abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento Y ya en Puerto Plata Abriendo sus puertas, Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado Y para toda la vida, gracias al Sol Llamando ahora mismo a los expertos en paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar Una sola inversión, una solución para toda la vida El número está en pantalla para que tengas energía eléctrica de manera ininterrumpida Fernando Abreu de Única Vía RD Está totalmente opuesto a que haya en República Dominicana Un Instituto Nacional del Coco, Inacoco Y vamos a escuchar ahora mismo por qué Adelante, Fernando Mira, la razón prácticamente es la siguiente En un contexto y en un país Donde el gasto público desde el año 2000 Se ha incrementado más de 10 veces La deuda pública se ha incrementado más de 14 veces Tenemos tantos impuestos y regulaciones Que estamos en el puesto 115 en la cola Junto con Venezuela, Nicaragua, Argentina, cerca de ellos De lo que se llama el indicador Do Invest Es una montaña de regulaciones que tenemos Y de impuestos que tenemos en este país En donde el total de impuestos y contribuciones Equivale a un 49% de las ganancias de todas las empresas Es decir, el Estado te quita la mitad Y en este contexto donde el Estado es tan grande Y nos chupa tantos recursos Lo cual también crea mucha pobreza, miseria Y hace que según estudio de ANGEL Nueve de cada nueva empresa en República Dominicana Quiebra Nueve de cada diez Nueve de cada diez empresas Quiebra en República Dominicana Es una locura Es demente Crear un instituto más Otro instituto Una locura Pero en Estados Unidos Yo he escuchado He leído de quejas De emprendedores Que en efecto Dicen eso mismo Que en Norteamérica Las regulaciones Los impuestos La burocracia Está matando El espíritu Emprendedor De las pequeñas Y medianas empresas Te digo esto porque Entonces Sería un poco Digamos No tan objetivo Cargarle el dado Solo a la burocracia dominicana Al final Lo que se busca A lo que voy A lo que voy Un fenómeno Digamos Regional Hasta cierto punto Si Pero también Hay que entender Cuál es la finalidad Si eso no resuelve nada Y solamente crea más peso Y más castigo la inversión Como tú bien lo acabas de decir El punto es Que Destruye completamente La economía Es totalmente Lesivo Al Al Crecimiento económico Y Solamente se hace Únicamente se hace Como se sabe Esa realidad Que es para Crear más nóminas Más presupuesto Más poder para el político Etcétera Etcétera Al final Lo que se está buscando Tras de todo esto Es más poder político Más presupuesto Y más nominillas Que tan importante A mí me encanta el coco El agua del coco Sobre todo cuando sale Dulce natural ¿Qué tan importante Puede ser El coco Para República Dominicana Es muy importante Pero Que amelite Un instituto Es que Es que Precisamente es el problema Un instituto No puede solucionar Y no puede promover O desarrollar más En la industria del coco Es el libre mercado Quien mejor lo hace Y de esto hay Miles de ejemplos Y miles Por ejemplo Los países Con menores impuestos En menores regulaciones Son los países Que tienen Mayor crecimiento económico Son los que Tienen mayor PIP per cápita Son los que Mercados mejor le van Y eso se aplica A todos los mercados En todos los países Por igual Ahora Tenemos por ejemplo El café El tabaco El coco Está O estaría Al nivel De esos productos En cuanto a Importancia En la economía nacional Porque Oye porque te lo digo Porque tú vas a ver Empresas Pequeñas O medianas Que trabajan En el café Tú vas a ver Pequeñas Y medianas empresas E incluso grandes Que trabajan En el tema del tabaco Pero ignoro Si tenemos Una estructura Económica En República Dominicana A nivel de pequeñas Y medianas empresas Que trabaje el coco Porque la percepción Pública Es que el coco Es algo que Simplemente Los haitianos Que son los que Lo venden Van a comprárselo A alguien Y luego van A las calles Es sabido Que un gran Empresario Dominicano De los más Importantes del país Tiene hace ya Unos cuantos años Inversión En el coco No sé si El asunto De un instituto Un empresario Vayan de la mano Puede ser Pero eso no se sabe No hay evidencia De eso O sea No podemos Decir algo Que no tiene Sustentos empíricos En evidencia Es posible Te refieres Al tema Al tema De que El instituto Se crea Por empresarios Ha sucedido En la historia En otros países Porque a quienes Más le conviene La regulación Precisamente Son a los grandes Empresarios En todo el mundo Porque la regulación Es un tipo De proteccionismo La regulación La alta regulación Cuando se pone Mucha permisología Es una barrera De mercado Para que no entren Los nuevos No entren los pequeños Y sacar cualquier Futura competencia De otro grado Se quedan los grandes Operando También funciona Con los impuestos Los impuestos Cumplen esa misma función Jonathan Tepper El mito del capitalismo Un libro que Que recomiendo Para Para destruir Algunos mitos En torno A que Supuestamente El libre mercado O más bien Las grandes empresas Usando el mantra Del libre mercado Son enemigas Del estado Cuando realmente Es todo lo contrario Así es Especialmente En los que son Más grandes Contra los pequeños Empresarios Y medianos empresarios Es que realmente La regulación Las instituciones públicas Y los impuestos Son sus reales Pero este Instituto del Coco Ya pasó En la Cámara De diputados Falta el Senado Ahora Y luego ya Y tengo que decir Fue aprobado Por todos los No todos los diputados La gran mayoría De diputados 96 votos Uno en contra Pero de todos los partidos Es el problema De la República Dominicana Todos los La mayoría de los políticos De diputados De legisladores Tienen la misma Ideología Y tienen el mismo Pensamiento económico Que en este caso Prácticamente es Keynesianismo Porque lo que dice El proyecto Es que busca Desarrollar La producción De la industria Del coco O sea Desarrollar La producción Del coco Y eso es Keynesianismo Puro y duro Porque creen Que mediante el estado Y mediante la ayuda Del estado Se puede crecer Más la economía Que es una falacia Totalmente Visible Es una falacia El Keynesianismo Es una falacia Que ni siquiera Cumple con la ley De restricción Del presupuesto Bajo la lógica La lógica Keynesianas Prácticamente es Que mediante el gasto Público Tú puedes crecer La economía Y etcétera Sin embargo Si eso es una realidad Si eso fuera verdad Entonces vamos A aumentar El gasto público Por mil No Cuanto por ciento Anual Vamos a incrementar La deuda Infinitamente ¿Qué pasaría Y por qué Y no proponen Entonces incrementar La deuda Por diez Por quince mil ¿Por qué? Porque saben Que es una falacia Porque es insostenible La deuda Tiene un límite Hay una cosa Que se llama Sostenibilidad de la deuda Por lo tanto Si fuera verdad Que el gasto público Crea crecimiento económico Entonces no estarían A favor de Y todo el tiempo Dándole la razón A reducir la deuda O dándole la razón A limitar la deuda No propondían Incrementar la deuda Por diez Propondían incrementar La deuda por infinito Pero mira En República Dominicana También tenemos Tenemos otros Productos No necesariamente Agrícolas Lo que estoy probando Con esto Es que un instituto Nacional del coco También pudiera dar Pie a que En otros ámbitos Otros productos Pudieran demandar También su propio instituto Aquí Aquí El tema de No sé si existe Un instituto De la leche A nivel De gobierno Lo ignoro Pero si no Vamos a usar lógica Correctamente Vamos a usar lógica Cada bien Cada alimento Cada producto Que debería tener Su propio Instituto Y ahí si se complica Ahí si se complicaría Aparte que ya existe El Ministerio de Agricultura No Si ¿Cuál Y se conoce Cuál es la postura Del Ministerio de Agricultura Creo que no he hablado Sobre el tema Pero yo no le ¿Cuál tú entiendes Que debería ser La postura Del Ministro Debería estar En contra de eso Debería estar Debería Pero no sé Si tiene el pensamiento Económico De realmente estar En contra Fernando Seguiremos Compartiendo Contigo En Impolíticamente Correcto Tenemos pendiente Otros temas A nivel Local Internacional Fernando Abreu De Única Vía RD También estará Con nosotros Compartiendo En la plataforma Impolíticamente Correcto Recuerden que les dije Que esto Seguirá creciendo No solo En cuanto a estructuras Sino en cuanto a Voces Opiniones Y matices Divergentes Divergentes G degly Adiv Divergentes Divergentes